y bueno gente pues un videíto más que tenemos por aquí el día de hoy aunque éste lo grabé el día de ayer así que miren la tienda del día de ella pero ya saben compra lo que compren el día que quieran código purine y reate para apoyar muchísimo este canal gracias a los que lo utilizan y ahora sí vamos directamente con el videíto del día de hoy y bueno gente pues empezamos va a ser un vídeo sobre los desafíos pero primero un saludo a te golden que usó el código para comprar el nuevo baile nos dijo por ahí en un comentario y también es polker que también usó el código para el nuevo emote supongo que es el del mando pero bueno ahora sí un saludito para los dos y pasamos a esto misiones urgentes o desafíos por tiempo limitado la última parada filtración de lucas 7 yoshi como ven por ahí aunque en esta ocasión como pueden ver pues únicamente hay cuatro recompensas únicamente hay cuatro desafíos o sea que no son siete como todas las semanas esto correspondería a lo del siguiente jueves o sea es dentro de la una semana pero bueno los desafíos como ven abajo son hacer daño con armas silenciadas a oponentes eliminaciones con rifle de asalto además buscar cofres en al de huela alegre o en balsa botín y visitar diferentes localidades con nombre en una misma partida entonces pues primeramente eliminaciones con armas silenciadas como ven aquí el loot que traigo a excepción de la escopeta pues cualquiera de ellas vale y son con las que contamos actualmente la escala silenciada la pistola silenciada y el subfusil silenciado en sus diferentes variantes pero como ven pues son armas que son de fácil a excepción de la pistola creo que son para conseguir kills rápidamente creo que no son muy difíciles con el subfusil y con el fusil es más que suficiente y creo que son fáciles de encontrar en una partida y además tenemos el otro que son eliminaciones pues con cualquier fusil de asalto ya sea la escala puede ser igualmente la escala silenciada puede ser el fusil de infantería puede ser el fusil de salto pesado entonces pues tienen muchas opciones para completar este desafío ya después de eso pues tenemos el que él dice revisar cofres en dos ubicaciones que son estas dos que ven por aquí balsa botín y al de huela alegre únicamente ir a revisar cofres buscar cofres y listo después tenemos el otro de visitar localidades con nombre en una misma partida les recomiendo la parte superior izquierda para empezar que hay muchas con nombre de hecho hay una nueva y después ir bajando de creo que en refiega por equipos es la mejor opción porque tienen reparación en cualquier en caso de cualquier accidente y bueno únicamente comentarles eso por ahorita el día viernes a las 8 de la mañana a la hora que salen los desafíos y todas las cosas siempre aquí en méxico empieza un bonus de doble de experiencia y termina hasta el lunes a la misma hora entonces pues mucha suerte nos vemos en la próxima y chau chau